El costo de la gasolina en un país europeo fue de 1,24 euros por litro. ¿Cuál sería el costo equivalente en dólares estadounidenses por galón? Use las siguientes conversiones. El primer paso es el correcto, la tasa de 1,24 euros por litro en forma de fracción, que es de 1,24 euros por litro. Y ahora multiplicaremos por fracciones unitarias para convertir euros a dólares y litros a galones. Y debido a que tenemos dos conversiones tendremos dos fracciones unitarias. Primero, convierta euros a dólares y, dado que queremos que las unidades de euros se simplifiquen, y tenemos euros en el numerador, necesitamos euros en el denominador de la fracción unitaria. Y dado que estamos convirtiendo euros a dólares, tendremos dólares en el numerador. Y la conversión es de un dólar es de aproximadamente 0,876 euros, y por lo tanto, la primera fracción unitaria es de un dólar por encima de 0,876 euros. Observe cómo ahora porque tenemos euros divididos por euros, las unidades de euros se simplifican. Y ahora vamos a convertir litros a galones. Porque tenemos litros en el denominador aquí y queremos que los litros se simplifiquen, en esta fracción unitaria tendremos litros en el numerador y galones en el denominador. Y dado que una conversión es de un galón es aproximadamente 3.785 litros, la fracción unitaria es 3.785 litros sobre un galón. Y observe que aquí tenemos litros divididos por litros, y por lo tanto las unidades de litros se simplifican. Observe que ahora nos quedan unidades de dólares por galón. Entonces ahora nos multiplicamos. En el numerador tenemos 1.24 veces 1 por 3.785, y las unidades son dólares. En el denominador tenemos 1 por 0.876 por 1, que es solo 0.876 y las unidades son galones. El siguiente paso es encontrar este cociente aquí. Hagamos esto en la calculadora. Entre paréntesis para el numerador tenemos 1.24 veces 3.785, cierra los paréntesis y luego divide. Por el denominador de 0.876, como esto representa dólares y centavos, redondearemos a dos decimales. Como hay un 7 en el tercer lugar decimal, tú redondeas el valor es aproximadamente 5.36, lo que significa que la tasa es de 5.36 dólares. Y para hacer esto una fracción, el denominador sería 1 y las unidades son galones o podríamos decir por galón. Entonces, la tasa unitaria es de 5.36 dólares por un galón, o podemos decir que el costo equivalente es de 5 dólares con 36 centavos por galón. Espero que hayas encontrado esto útil.